Diez años no pasó nada, pero diez años después, esta entidad donde trabajaba Dilmer se dio cuenta que este hombre había presentado un título de bachillerato falso. Como muchos de los que hay, es más, hace escasos días, las mismas autoridades de gobierno hablaron sobre la detención o por lo menos el proceso contra varias personas que presentaron títulos de bachillerato para entrar a instituciones de gobierno. Dilmer me dijo, Gustavo, quiero contar mi experiencia para que a nadie le vuelva a pasar. El artículo 366 del Código Penal es el que establece la falsificación con una pena de hasta seis años y el artículo 372 del Código Penal es el que establece el uso de ese documento con una pena también de hasta seis años. Si fuese la misma persona ya tendría doce años acumulados por ahí. Pero todo esto pareciera que también tiene por detrás lo que se llama un fraude de simulación. Es decir, la persona está utilizando ese documento, esa gestión, ¿verdad?, para poder firmar un contrato laboral y poder establecerse ilícitamente en un puesto para el cual no tiene los atestados. Entonces ya ahí estaríamos hablando de una pena que podría llegar a ser hasta de diez años. Después de esta situación, la depresión invadió a Dilmer. Sin embargo, al poco tiempo decidió levantarse para obtener honradamente su título de bachillerato.